Nena, ahora que se acaba el pirano, ¿qué vais a hacer? Pues no, lo mismo de siempre, trabajar. Un aburrimiento total. Estudiar, yo estudiar, ya no ser locales. Y trabajar. Ya se han acabado las fiestas de los pueblos, ahora no se puede hacer nada. Hostia, un aburrimiento. ¿No nos queda ningún evento? No. ¿No? Bueno, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Uno súper importante. ¿Cuál? ¿Cuál? Tía, qué fuerte, ¿no os acordáis? No. ¿No lo sabéis? No. El acontecimiento del año. ¿Cuál? Que se casa nuestra Marta. ¡Qué Marta! ¡Hasta el día, la Marta de Vía Nueva! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Quién iba a imaginar que ella iba a ser la primera en casarse? Ya, verdad. Digo, que no salía de su casa, que para sacarla había que coger una soga. ¡Marta, vamos! ¡Marta, vamos! No. Que no salía. Ni de fiesta, ni nada. Y ahora no hay manera de recogerla. Me cago. Entonces, si la veíamos luego hace unos años todo el rato en el pudú, en el pudú, ahí con los cubates. ¡Madre! Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Lo menos más que ha encontrado no free, por lo menos la lata un poco. Si no, me cago en esto, que se soltaba la menina y no hay quien se la tara. Se ha sentado. Tacho, y ahora, yo qué sé, habrá que comprar nuestros vestidicos. ¡Qué chulo! Preparar cositas, yo qué sé. ¡Claro! Hay que hacerle algo. Dios, qué chulo. ¿Qué lo podemos hacer? ¿Algo habrá que hacerle? Tengo una idea. ...a todo el patio. Como de García. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi la conocí caminando por un barstreet. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un... Chicas, chicas. Y sí. Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti ¿Sabéis también lo que podríamos hacer? Quiero montarme en tu velero Ponerte en tu sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero Ponerte en tu sombrero Y hacernos eso Ay, ay, ay ¡Bomba! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una Para gozar esto es una Para menear esto es una Y las mujeres lo bailan así Así Al final esta queda súper bien, ¿eh? Sí Me encantó Mucho me encantó ¿Cuál es? ¿El que más me gustó? A mí Lleva, llévame tu bicicleta A mí la de Quiero Montarme en tu velero Ponerte en tu sombrero Los trenos eso Ay, 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 ay Bueno, miren que más me ha gustado Es la de Taxi Yo, 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 yo Me va al Taxi Yo, yo, yo Me va al Taxi Y a mí mi favorita Es la de la Bomba Eso Perfecto La verdad es que sí Chicas ¿Sabéis qué hora es? ¿Qué hora es? Las cuatro y media Madre tía Que la Marta se casa a las cinco de la tarde ¡Tío, me voy! Chicos, perdonad Chicos, que os deseamos lo mejor Que esperemos que estéis todos saliendo de lujo Que seáis muy felices Y que comáis perdices Y en la luna de miel ¡Uhhh! ¡Que os queremos! ¡Que os queremos! ¡Y os queremos! ¡Uhhh! ¡Gracias!